A propósito del auge de los podcasts, hoy queremos hablarles de Podnation, la plataforma de distribución para creadores de audio más inclusiva que hay en el mercado. Podnation es todo lo que necesitan para crear y compartir un podcast desde un solo lugar, especialmente para quienes apenas empiezan. Aquí crear un podcast es intuitivamente fácil. Ya sea que quieran crear un contenido educativo o un podcast interno para sus empresas o quizás un podcast privado para un grupo en específico de oyentes, Podnation será siempre la mejor opción para publicar, guardar y compartir ese contenido con el mundo. Hoy les daremos tres razones por las que alojar sus podcasts en Podnation, mejorar sus contenidos, les dará más visibilidad y les ayudará en todo el proceso de distribución. Comencemos. La primera razón es que Podnation entiende bien todas las dificultades técnicas por las que se pasa a la hora de crear y publicar un podcast. Es por eso que aquí tendrán almacenamiento ilimitado, analíticas y métricas de los shows, plantillas para el sitio web, soporte técnico por correo electrónico, asesoría personalizada y lo mejor de todo es que con Podnation la calidad del audio de sus podcasts no se verá afectada ni tampoco llenará sus contenidos con patrocinio. Lo segundo es que entrarán a una comunidad de y para podcasters. Esto quiere decir que entre todos aprendemos. Si tienen preguntas específicas sobre cómo hacer podcast, dónde publicarlos, cómo hacer una estrategia de distribución, encontrarán en nuestras redes sociales, blogs y en nuestros talleres gratuitos muchas de esas respuestas. Y por último, amarán nuestras funcionalidades tanto como a su podcast. Desde plantillas para personalizar su página web, notas, sesos, episodios, fotos, transcripciones, podcast privados, audiogramas, seguidores y mucho más. Ah, y lo mejor es que si todavía no tienen una carátula pueden crear una en solo segundos. Los invitamos a que sean ustedes mismos quienes prueben la plataforma, sigan contando historias que nosotros hacemos lo demás. Visiten nuestra página web www.podnation.co para conocer nuestros planes. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, Medium y LinkedIn. O si prefieren, escríbanos a info.podnation.co que nos encantará conversar. Si aún no tienen muy claro qué significa un podcast y por qué deberían hacer uno, les invito a que vayan al siguiente video y despejen sus dudas. Eso fue todo por hoy. Chao.